Eduardo, la primera pregunta que te hago es esta convivencia o esta diferenciación en todo caso entre el boleto estudiantil, porque es una pregunta que nos hace mucha gente. El boleto estudiantil, provincial con el municipal. ¿Podemos aclarar esto, Edu? Bueno, sí, Silvina. Existe obviamente un sistema provincial y un sistema municipal en cuanto a los boletos gratuitos. El provincial, de lo que tenemos entendido hasta ahora, alcanza por supuesto el primario, el secundario, el terciario y el universitario. Y en ese caso también se permite y posibilita, según un convenio, un acuerdo que se habrían alcanzado con el sector empresario, que en este momento, mientras toda la tramitación administrativa se da y pueden obtener cada una de las tarjetas para los viajes, puedan viajar en forma gratuita o por lo menos sin ningún tipo de instrumento, solo con el delantal blanco, particularmente el estudiantado primario, y eso es lo que estarían, según los empresarios, aceptado porque si hay un pago convenido. El boleto estudiantil municipal estaría en un proceso también de un acuerdo con el sector empresario, en proceso administrativo para la inscripción y la entrega de las tarjetas, pero en la práctica todavía no lo podrían usar quienes se están inscribiendo y vamos a saber quiénes y cuántos se van inscribiendo, cuándo van a poder disponer de los plásticos y por supuesto también si esto ya estaría convenido con el sector empresario o estarían negociaciones. Y lo preguntamos a la Intendente, doctora Rosana Chala. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, primero quiero aclarar. El boleto no es gratuito, por eso alguien los paga y los paga el Estado. En este caso, la provincia se hace cargo de todos los municipios, excepto San Miguel de Tucumán. En este marco es que nosotros desde el municipio de San Miguel de Tucumán hemos generado lo que se llama el Boleto Educativo Municipal. Nosotros somos muy, digamos, rigurosos en cuanto a quién se le da porque no había un control, no había un control antes, entonces nosotros vamos, está nominalizado cada uno de nuestros estudiantes. Ya más de 3.600 estudiantes ya estamos entregando la tarjeta, es decir, el que hizo el trámite desde la semana pasada ya está validada la tarjeta para retirar la tarjeta, o sea que la gente que hizo el trámite por internet, tenemos por la página del municipio, a través de un WhatsApp, carga los datos y puede retirar la tarjeta acá. Es decir, aquel que no tenga hoy la tarjeta del Boleto Educativo Municipal es porque no pasó a buscarla o porque no hizo el trámite. Nosotros abrimos todos los canales de la semana pasada para poder hacerlo y acá la pueden retirar y se pueden ir con el Boleto Educativo Municipal. Primaria y Secundaria, para niños que van a escuelas, jóvenes y niños que van a escuelas públicas, que la escuela esta queda a más de 9 cuadras de su casa, que vivan en San Miguel de Tucumán y que la institución sea en San Miguel de Tucumán. Nosotros donde ponemos el recurso, controlamos muy bien donde ponemos el recurso. Por eso es importante no decir esta cantidad de alumnos, vamos ahí. Hoy vamos 3.600 alumnos, pero nosotros ponemos el recurso, pero tenemos nominalizado para quién va ese recurso. Es decir, se hace una validación de la persona, por supuesto, pero se le entrega en forma inmediata. Vienen acá, a calle San Lorenzo, 1200, y ustedes van a tener en forma hace todos los trámites y se le puede dar la tarjeta inmediatamente. O lo hace de su teléfono, de su casa, a través de una página, de una computadora, del teléfono, y le viene a retirar acá la tarjeta. Eso querría decir, doctora, que quienes ya han hecho el trámite completo, por lo menos estos días, ya pueden utilizar esa tarjeta, ¿lo hacen a través de la validadora general de los exógnitos? Esta tarjeta puede ser ya utilizada por cualquier persona que haya hecho todos los trámites y que cumpla los requisitos. Nosotros vamos a ser muy estrictos en eso, porque queremos realmente poner los recursos donde le necesita la gente. Y en ese caso nosotros tenemos, bueno, que por ahí se dan boletos a todo el mundo, y no, queremos poner recursos donde realmente lo necesitamos. Necesitamos que este boleto vaya para educar, para que los chicos nos falten a clase, para que estén en clase. Y en esta primera etapa, primario y secundario. Y a partir del 18 de marzo, porque sabemos que las clases universitarias empiezan en abril, a partir del 18 de marzo vamos a estar inscribiendo para el boleto que es educativo municipal para nivel universitario. Ah, se va a incluir la universidad. Sí, sí. Creemos que es fundamental, es una excelente estrategia, y vamos a profundizarla, pero sí controlando. Porque si controlamos podemos ser más eficientes en otros recursos. Ah, ese es un tema. Los requisitos en todos los casos, ¿dónde se dispone? Acá, los requisitos pueden hacer, lo pueden subir por internet, por whatsapp, en la página. Tiene que ver con que tener ser regular, alumno regular, vivir en San Miguel de Tucumán, la institución sea pública, y que quede a menos, a más de 9 cuadras de su casa. Seguramente tendremos consultas desde el estudio con Silvina, que le invitamos a sumarse. Bueno, gracias Edu. Doctora, ¿cómo está? Esto es un buen dato, lo que acaba de decir, porque... ¿Cómo está, Silvina? Muy bien, gracias. La vez anterior, cuando nos comunicábamos con Benjamín Nieva, nos decía que, al menos por ahora, no era el abono para estudiantes universitarios. Así que esta es una noticia que sí va a alcanzar a estudiantes universitarios del ámbito de la capital. Sí, sí va a alcanzar. Lo que pasa es que lo hacemos por etapa. Hoy la demanda mayor es de primario y secundario, porque sabemos que ya empezaron las clases. A pesar de que ya pusimos nosotros el link de inscripción la semana pasada, pero bueno, la gente se va enterando y va solicitando a medida que lo va descubriendo. ¿Ya hay tarjetas entregadas de este estudio? Ya, ya hay tarjetas entregadas. Entregamos a varios. Hoy día entregué yo, yo acabo de entregar tres recién. Ya hay tarjetas entregadas. Pudimos también, con la misma tarjeta que había, para no tener mayores costos, pudimos implementar nuestro nuevo logo y demás, y llamarlo también boleto educativo municipal, porque alguien lo paga. Siempre decimos boleto gratuito, como si fuera que nadie lo paga. Lo pagamos entre todos los ciudadanos, porque son todos los aportes que hacemos los ciudadanos. Doctora, Sergio González la saluda. Por eso tenemos que ser muy eficientes en el control. Bien. ¿Está acordado con la ETA, porque llamó la atención hoy que el dirigente Berreta dijera que no había un arreglo todavía con el municipio de la capital? Nosotros le dijimos, cuando salieron a decir una vez en Twitter, nosotros salimos a decir que nosotros íbamos a cubrir el boleto del primer día. Y yo voy a pagar lo que tengamos que pagar. Hay un acuerdo que estos boletos son más baratos que lo que está hoy para otras personas que no sean estudiantes. Así que vamos a pagar lo que corresponda, pero siempre... A nosotros nos gusta tener los números muy claros. Nos gusta tener las personas, la nominalización, cuánto pagamos cada uno, y vamos a pagar lo que gastemos. Es decir, porque otra de las de manera de trabajar quizás, se venía acostumbrado a trabajar en la manera de decir, pagamos tantos boletos. Bueno, nosotros controlamos, donde invertimos la plata de la gente, controlamos a quién va. Y tiene que ir y estar destinado para esa persona. No para otras que no correspondan. Entonces, en ese sentido, somos transparentes y eficientes nuestros recursos. Por eso es... ¿En el municipio paga un porcentaje? Sí, sí, la mitad. Más de la mitad. ¿Y esto está ya aceptado ya por el sector empresario? ¿Hay que renovar esto cada año? ¿Está fijado por ordenanza? Sí, nosotros estamos... Digamos, nos vamos a adecuar a todo lo que se venía trabajando. Lo único que nosotros controlamos es a quién se la damos y que llegue realmente a quienes necesitan. Y a quienes cumplen los requisitos. Eso es lo único que nosotros hacemos. Por eso es que queremos tener nominalizado a toda nuestra población de alumnos primarios y secundarios en esta primera etapa. ¿Y por qué cree, doctora, que Jorge Berreta salió a decir esto? No lo sé. Me mandó un mensaje antes de ayer, Jorge, que nos veamos. No tengo ningún problema. Seguro nos vamos a ver, pero nosotros somos muy estrictos y rigurosos con todos los fondos públicos y transparentes. Y nosotros vamos a hacer todo lo mejor posible para que también se cobren tiempo y forma. Nosotros tratamos de trabajar y no tratamos, lo hacemos de una manera muy transparente, así que no vamos a tener ningún problema. Cuando uno trabaja bien, cuando el destinatario llega a las personas que tienen que llegar, cuando la gente se va satisfecha porque se va con su tarjeta, nosotros vamos a pagar los costos que corresponden. Doctora, la puedo sacar de este... Por eso estamos eficientizando nuestros recursos. De este tema, porque no sé si vio este informe que salió que los tucumanos, los de la ciudad de San Miguel de Tucumán, estamos ocupando lamentablemente el triste récord de ser las personas más mal educadas del país, en realidad. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el tratamiento o el comportamiento y nuestra conducta con tema basura, tema residuos, entre otros puntos. ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve la situación usted ahora como intendente de nuestra ciudad capital? Bueno, sí, sí, leí el informe. Y bueno, la verdad que lo que nosotros pensamos es la educación como la base fundamental para el crecimiento de una sociedad y la transformación. Yo creo que tenemos que trabajar mucho para poder revertir esta situación. Yo creo que es posible, por eso estoy convencida que lo vamos a lograr. Y también dándole ejemplo. Yo siempre digo que los funcionarios tenemos que dar el ejemplo, así como el papá da el ejemplo en la casa y la mamá, nosotros también que tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no debemos transgredir ninguna norma, ninguna regla y enseñar a los demás. Y también hay otra cosa, hay que sancionar a los que transgreden, porque si nosotros es lo mismo transgredir que no transgredir, es mucho más fácil transgredir. Entonces, tenemos que empezar a sancionar a las personas que transgreden las reglas. Y vamos a empezar con varios proyectos de ordenanza que estoy mandando también al municipio, que no tiene que ver con esto de que si tiramos la basura en la calle, con esto de que tengo un lote y no lo tengo en condiciones, por ejemplo, con esto de multar a los que tengan las veredas también en mal estado, porque si no da lo mismo tener las cosas bien que tenerlas mal, o hacerlas bien que hacerlas mal. Entonces, en este sentido, nosotros, como también hay que pensar en beneficio para los que hacen las cosas bien. Entonces, yo creo que esta es una sociedad que tenemos que trabajar muchísimo para poder tener nuestra ciudad, la ciudad esa que queremos, la ciudad esa limpia, segura, humana, con los espacios verdes adecuados. Nos va a costar mucho, nos va a costar mucho, va a ser un largo camino, pero yo no lo veo imposible. Creo que si todos nos sentimos comprometidos con nuestra ciudad, creo que cada uno poniendo el granito de arena, y no transgrediendo, si no transgredimos las reglas, vamos a ver. ¿En el tránsito se nota mucho? En el tránsito es permanente. Mire, cuando nosotros hacemos todo, acá está el secretario de Movilidad Urbana, bueno, la verdad, cuando uno sanciona algún ilícito, realmente la gente se pone muy mal, pero nosotros tenemos que decir que lamentablemente la única manera, si nos controlamos son mejores, los controles de alcoholemia, los controles del tránsito, el control del uso del casco, el control del uso de seguridad, que ahora va a venir mucho más firme todo esto, porque necesitamos que la gente también nos ayude, nos acompañe en estos cambios que queremos hacer en nuestra ciudad. ¿Puedo aprovechar para preguntarte del estacionamiento? Sí, del estacionamiento a medida o medio a brote. Bueno, está en la justicia, todavía no tenemos ningún dictamen, así que en las grandes ciudades siempre ha sido un ordenamiento, siempre el estacionamiento a medida ha sido una manera de ordenar el tránsito. Nosotros tenemos un plan integral de movilidad urbana que vamos por distintas etapas y más adelante quizá podamos hablar del estacionamiento medido, que sí podemos hablar de carriles troncales únicos, de zonas en donde vamos a cambiar algunas direcciones para poder mejorar y agilizar el tránsito. Hay muchas otras cosas más que podemos hacer antes del estacionamiento medido. Pero sí el control es muy importante y le decimos a la gente que los controles son buenos porque a la larga esos controles tienen que ver con cuidar a las personas, cuidar la vida de la familia. Así que bueno, trabajemos todo para ello. Intendente, la última que le hago de mi parte. ¿Cómo ha tomado el convite del gobernador al ex intendente Germán Alfaro que tanto ha sido cuestionado por su persona, por la herencia recibida, entre otros puntos? No, bueno, el gobernador es una persona, un político con gran experiencia y él ha convocado a los distintos espacios políticos y me parece muy bien. Seguro que va a convocar otros espacios también. Así que yo creo que está bueno el diálogo, el consenso, el tener puntos en común está bueno. Así que bueno, yo creo que está muy buena su posición de poder recibir a todas las distintas fuerzas políticas. Hoy tenemos que trabajar todos juntos porque si no va a ser bastante complejo en una situación económica y social bastante compleja. Bien, muchísimas gracias por este tiempo, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos unos minutitos más acá, obviamente viendo la actividad que tiene este lugar de recepción. Estamos justamente con el director, así es, el director de Unidad Urbana, que tiene que ver justamente con este tema de la entrega de boletos. Decía, ya hay plásticos entregados de esta gestión. Permíteme decirme un minuto que saquemos esta duda para que repasemos esto del boleto, que es instinto al funcionamiento que está teniendo el boleto entregado por la provincia. Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos ya 3.600 inscripciones, de las cuales ya chequeamos que hay más de 400 personas que están habilitadas para tener su boleto, el boleto gratuito, que como bien lo explicó la doctora, es gratuito para las familias, pero es un gran esfuerzo económico que está haciendo la señora intendente a través de su municipio. Ya se puede usar, hay gente usándolo. Ya se puede, de hecho ya vamos entregando algunas tarjetas hoy, de hecho la doctora entregó cerca de 4 o 5 tarjetas hoy a la gente que vino hoy mismo a hacer el trámite, es fundamental que cuando vengan a hacer el trámite o cuando lo hagan vía online, que tengan la documentación precisa para poder viajar, para acceder a esa gratuidad y es fundamental que acrediten que tienen domicilio en San Miguel de Tucumán, que el establecimiento público, tanto primario como secundario al que asisten es de San Miguel de Tucumán, que les queda a más de 9 cuadras de distancia, tienen que poner sus datos, tienen que acompañar una foto y ahí nosotros les decimos si es que está ok, si es que han venido presencialmente, lo observamos en el acto, si lo hicieron vía internet, nosotros les devolvemos la confirmación de que pueden venir a este centro de la calle San Lorenzo 1270 a retirar su plástico y poder acceder al servicio público de transporte municipal. ¿Y la página? La página es la página y esto para que no se preste a confusión, la única página que tenemos nosotros es la página oficial del municipio de San Miguel de Tucumán, una vez que ingresan a esa página oficial del municipio de San Miguel de Tucumán, se van a encontrar con la sigla B, B larga, E M, Boleto Educativo Municipal, ahí hacen un clic y se despliega todo un abanico de posibilidades donde van poniendo sus nombres, sus datos personales y acompañan en cualquier formato lo que es la documentación pertinente para poder concurrir y es fundamental que acrediten que se trata de un estudiante de estos establecimientos públicos primarios y secundarios, pero con la copia certificada, con la certificación de que se trate de un alumno regular. ¿Se pide en la escuela? Exactamente, se pide en la escuela, se les da, se les pide en el día, es lo que presentan y directamente nosotros chequeamos esa información y avalamos el tema del expendio de la tarjeta que es totalmente gratuita.